Seguimos en Efecto Financiero desde la redacción del grupo Tribuna Comunicación. Les recuerdo que redes sociales arroba efecto guión bajo financiero y la de este servidor arroba ferma al donado número 15. Buena parte del nerviosismo que han experimentado los mercados bursátiles en prácticamente todo el mundo tiene como origen el conflicto político suscitado entre Rusia y Ucrania tal como se comentó en la emisión del pasado domingo a lo anterior ahora se suman noticias menos optimistas provenientes de China uno de los principales motores de crecimiento y a quien se le considera como la mayor fábrica del planeta en primer lugar la asamblea del partido comunista en aquella nación confirmó la expectativa de crecimiento para 2014 y se mantendrá en 7.5 el mismo nivel registrado en 2013 aunque no se contrae más esta meta incrementa el nerviosismo sobre un posible enfriamiento chino y confirma que los años de crecimiento a doble dígito quedaron en el pasado además las noticias conocidas sobre el estado de salud del sector manufacturero las ventas al menudeo e incluso la posibilidad de que las empresas incurran en impagos de bonos promueven lo que se conoce como mayor aversión al riesgo y han ocasionado bajas fuertes tanto en las bolsas como en las materias primas todo lo anterior ha complicado las cosas especialmente al bloque del países emergentes o en vías de desarrollo entre los que se encuentran países como brasil turquía india y también méxico para entender un poco más sobre cómo actuar en estos momentos de nerviosismo conversamos con roberto ruarte fundador y director de la consultoría ruartes especializada en análisis técnico de activos financieros dejemos que sea el propio ruarte el que nos explique la razón de este ambiente de nerviosismo en los mercados bursátiles del mundo hemos visto mucha volatilidad el año 2013 terminó muy mal para mercados emergentes en general méxico también terminó abajo el mercado pero comparado con otros mercados como brasil este chile colombia el méxico terminó relativamente bien solamente un 3 por ciento abajo cuando otros países estuvieron del 20 30 por ciento yo creo que este comienzo que hemos visto hay algo que yo estaría mucha atención todos los países emergentes en realidad han funcionado muy bien cuando los commodities se recuperan hemos tenido muchos años de caídas muy fuertes en los commodities y yo prestaría mucha atención que los commodities están recuperando el índice como iris es el tbc y se está recuperando ha crecido fuerte entre enero y febrero y esto va a hacer que los emergentes reviertan su tendencia bajista que hemos tenido yo creo que méxico le va a ir bien dentro de los commodities me gusta mucho el oro yo apostaría por el oro creo que ha bajado fuertes también 180 dólares yo lo veo el oro que se va a recuperar este va a ser un año bueno para el oro y muy bueno un buen año para emergentes colombia chile y brasil yo creo que pueden ganarle a méxico porque fueron más afectados el año pasado pero a méxico le va a ir bien y quisiera que el inversor pueda aprovechar de oportunidades que hay en el mercado mexicano con acciones que son muy líquidas con acciones que son bastante confiables que tengan buen fundamento el caso de alfa el caso de guanmes que bajó mucho realmente creo que está en una posición de mediano plazo interesante el caso de semen que se puede venir afectada positivamente por el crecimiento del mercado americano el caso de algunas aeroportales que también se la ven bastante bien en la gráfica hay algunas también que bajaron fuertemente y realmente son oportunidades de compra para nosotros el caso de mexen en el caso de algunas acciones que y acá que está en el sector de construcción que también bajó o hl me gusta o hl es una empresa que también tiene una buena conformación en general yo creo que el mercado va a tener un buen año a diferencia del año pasado empezamos muy mal pero yo creo que el año va a terminar bien yo creo que el mercado mexicano va a andar muy bien en emergentes mejor inclusive que word trade va a repartir la tendencia que vimos el año pasado de la macroeconomía a los bolsillos de los mexicanos hace semanas que el precio de uno de los productos de la canasta básica de los mexicanos que es el limón se ha disparado este producto cuyo costo oscilaba entre los 10 pesos por kilogramos ha alcanzado niveles de escándalo en algunas regiones del país se ha cotizado hasta en 63 pesos y cuando no a 43 aunque el origen del incremento desmesurado se debe a la escasez del producto en el mercado de los eeuu también ha dado origen a una buena parte de la especulación en el sector comercial la procuraduría de defensa del consumidor ha vaticinado que en las próximas semanas el costo de este producto bajará pero no llega en otros temas de agenda uno de los asuntos que mayor interés ha concitado es el del surgimiento primero de las autodefensas en el estado de michoacán y después la rivalidad que ha surgido entre estos mismos grupos de ciudadanos armados es esa la razón por la que saludo en este espacio a elías aguilar elías muy buenas noches un gusto tenerte de nueva cuenta en el programa buenas noches fernando a ti a tu gentil auditorio el gusto es mío elías nos puedes decir cuál es el resultado de indicadores a la pregunta entre la gente qué es lo que se piensa acerca de las autodefensas si fernando mira es un tema muy interesante hay un alto involucramiento de la ciudadanía respecto al tema nosotros les preguntamos si estaban enterados de las autodefensas de michoacán 82 por ciento de los entrevistados es decir 8 de cada 10 dice que está enterado que conoce acerca de las autodefensas lo cual indica que es un tema de interés y de seguimiento de la ciudadanía respecto a los asuntos del país la gente las valida elías esa es una muy buena pregunta fernando y habría que responderla en dos sentidos uno nosotros le preguntamos a la ciudadanía si consideraba justificado el surgimiento de estos grupos armados 69 por ciento considera justificado el surgimiento de estos grupos armados contra un 16 por ciento que lo consideren justificados es decir tiene una legitimidad el surgimiento de estos grupos pero cuando preguntamos nosotros qué opinión tienen respecto a a estos denominadas autodefensas llama la atención porque yo yo esperaba un resultado mucho más positivo y 48 por ciento de los entrevistados tiene una opinión positiva pero hay un importante sector significativo 37 por ciento de opiniones negativas es decir fernando justifican el surgimiento porque digamos entienden que la ciudadanía se puede armar contra para luchar contra el grupo del crimen organizado pero tampoco le confían mucho a estos a estos grupos autodefensas existe algún tipo de percepción de riesgo alguno para la seguridad de la gente ante el surgimiento de estos grupos armados allá en michoacán y en otras entidades de la república mira fernando preguntamos en la en el supuesto de que ellos estuvieran en michoacán el el entrevistado estuviera en michoacán en quien confiaría más en un policía en michoacán un miembro de las autodefensas 44 por ciento nos dijo que las autodefensas pero hay un 40 por ciento que te dice ninguno lo cual habla de que efectivamente tiene las autodefensas justificado el surgimiento pero la ciudadanía ve un un este un grupo armado que no es confiable que hay un estado de descomposición que más bien no va a confiar en ninguno de los este de estos grupos ni mucho menos en la policía ayuda o perjudica a las autoridades tanto de michoacán como del gobierno federal este tipo de acciones dinos fernando yo creo que perjudica hay un 57 por ciento perjudica en las expectativas nosotros preguntamos si el gobierno federal va a resolver el problema de michoacán 57 por ciento dice que no lo va a resolver y un 43 por ciento considera que lo va a resolver lo cual habla de una expectativa negativa respecto a la solución porque la ciudadanía percibe en el estado de michoacán un estado una situación de mucho riesgo inestable donde hay grupos armados que están mostrando que no no son confiables ante los ojos de la ciudadanía y ese va a ser la gran tarea del gobierno federal en el tema de seguridad el estado de michoacán yo creo que si lo llega a resolver el gobierno federal base un mensaje positivo a toda la ciudadanía elías aguilar cuéntanos por favor de la vitrina metodológica utilizada por indicadores para tener estas respuestas claro que sí fernando mira fueron 800 entrevistas telefónicas las levantamos hace aproximadamente 10 días del primero al 2 de marzo de este año es un margen de error de más menos 3.5 por ciento y lo levantamos aquí desde el centro de estudios telefónicos de indicadores ss elías aguilar de indicadores gracias por este estudio muy buenas noches hasta la próxima fernando muchas gracias vamos a la pausa hay redes arroba efecto guión bajo financiero y la de este servidor arroba ferma al donado número 15 regresamos y